Noche Noche, no te vayas Quédate, mi amigo Me siento muy solo Porque ya se ha ido Noche, no te conoces Sabes que lo siento Tuve una aventura Y ahora me arrepiento Por eso busco en tus estrellas Una señal o algo de ella Que me diga dónde está Que pronto volverá Que ya me ha perdonado Por eso en tu oscuridad Me escondo con mi soledad No quiero que nadie me vea Y me muero de pena Si no vuelve más Noche, compartimos Noche, compartimos Muchas alegrías Cuando hasta el alba, ella era mía Noche, lluvia y ella, se acompañaban Cuando el sol llegaba, los dos se marchaban Por eso busco en tus estrellas, una señal o algo de ella Que me diga dónde está, que pronto volverá Que ya me ha perdonado Por eso en tu oscuridad, me escondo con mi soledad No quiero que nadie me vea, ni me muero de pegar Si no vuelve más Por eso busco en tus estrellas, una señal o algo de ella Que me diga dónde está Que pronto... ... ... ... ... ... ...